El Chelsea juega el partido inaugural del que es sin duda el mayor espectáculo que puede ofrecer el fútbol continental europeo. Una obra dramática, una épica futbolística con los mejores equipos a lo largo de diez largos meses, en la que cada equipo y cada uno de sus protagonistas puede escribir su propio papel si sobrevive lo suficiente para llegar lejos y avanzar en la competición. Y este es, como hemos dicho, el primer capítulo de la nueva temporada. Este es, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Estamos de vuelta con más y mejor espectáculo que nunca. Esperamos que estén preparados para otro viaje repleto de emociones. Ya era hora, hombre. El espectáculo que todos quieren ver. Un poco de nervios por aquí y otra de expectación por allá. Es que es obvio que ambos equipos quieren comenzar con una victoria. Seguro que les han dicho una cosa, que no se dejen llevar por la emoción del momento. Pero claro, es más fácil la teoría que la práctica. ¡Se pone en juego el balón! Tal vez suene a Topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Thiago Silva, la verdad, gran central, de lo mejor del fútbol mundial ahora mismo, el brasileño. Es que cuando jugaba de medio centro funcionaba bien. Llegó a hacerlo en su carrera, pero sobre todo de central. Se coloca bien, va bien de cabeza, es rápido. Me parece un central realmente de mucho nivel. Viendo así, es cierto que más de un delantero va a tener pesadillas con él. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué desbarata su ataque! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Se hace con ella! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Está mirando! ¡Busca el remate! ¡Y ahí tenemos el primer tanto del partido! ¡Hay que entender al portero, eh! ¡Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento! ¡Busca el remate! 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 ¡Se han puesto por delante a las primeras de cambio! ¡La manda arriba! ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! ¡Y consigue recuperarla! ¡Balón en largo! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. ¡Canté! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Qué forma de irse! ¡Balón! ¡La ha enganchado bien pero sin precisión! Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha protestado muy bien la banda. Hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas. La defensa no ha hecho nada, además. Rudiger. Su rival bien les puede agradecer el regalito, para conseguir así el 1-0. ¡Como la enchufe es gol según Fragment! ¡A ver ese remate! ¡Ha sabido leer la jugada! El Chelsea trata de crear juego. ¡Está en el área! ¡La manda al centro! Mois Sander. Busca el desmarque con un pase largo. ¡No! 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 Un pase realmente fuerte hacia arriba. Busca una buena jugada. Se va y sigue avanzando. ¡Entra volando en plancha! Llevaba toda la intención. Me parece excelente la forma en la que ha intentado finalizar la jugada. Una pena de verdad que no haya sido gol. ¡Badón para arriba! ¡Badón para arriba! ¡Recuperan la pelota! Mois Sander. Pase largo hacia adelante. Y con esa última acción llegamos al descanso. Se han metido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. El Chelsea. Una ventaja mínima, al menos teniendo en cuenta la diferencia de calidad entre los dos equipos. Yo creo de verdad que subirán el pistón y van a tratar de sentenciar ya. Solo un gol de diferencia, 1-0. Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte. Puede buscar el disparo. La tasa de maravilla. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. El Chelsea trata de crear juego. Dijek se lanza al ataque. ¡Tira! ¡Demasiado lejos! A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos, pero esta vez le ha salido mal. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Se va hacia arriba. El portero se hace con la pelota. La juega en largo. Toibonen se hace con ella. Dijek. El Chelsea continúa con ventaja mínima en el marcador. ¡Ocasión clara! No puede ocultar su enfado. Ha visto un hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo ha faltado un poquito más de puntería. Marcos Alonso. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Moisander. Un balón largo buscando amplitud. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Dijek. Marcos Alonso. Busca una buena jugada. ¡Pase en profundidad atacante! Balón largo. Intenta superar la línea de centro. ¡Pase en profundidad atacante! Vuelca el juego a la banda derecha. Yo creo que tienen que seguir así. No es plan de ponerse a valorar otras opciones. Como si la cosa no fuera con ellos. Sí, no tienen más remedio. ¡Llega el testarazo! Intervenciones así no se ven todos los días. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Marcos Alonso. La juega. ¡Felic! ¡Alejado! El Chelsea va a tirar del banquillo. ¡Hay cambio! Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo. ¡Felic! 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 Nada es como darse de cabeza contra un muro. Avanza por el centro. Bueno, le han puesto todo el empeño, pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí. Moy Sander. Busca una buena jugada. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Ese pase tiene! ¡Prepara el disparo! ¡Ha entrado con una flecha! No ceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? ¡Balón para Lukaku! ¡Kanté! ¡Entro! ¡Busca el disparo! ¡No perdona! ¡Yo diría que es definitivo! ¡Es un golpe desmoralizador en esta fase del encuentro! Poco que añadiera ese tremendo pase filtrado, ¿eh? Ha dejado a toda la defensa buscando la pelota. ¿Y qué me dices de la definición? Solo podía acabar de una forma. Ya lleva dos goles en esta competición. El partido se va a reanudar tras el cambio. Yo nunca he esperado demasiado para hacer los cambios. Se quedan ya muy poquito para el final. ¡Bianne! 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 Gracias por ver el video. El partido queda visto para sentencia. Yo creo que tienen que aumentar la intensidad, la intensidad, la intensidad, esas claves, eso es muy importante si quieren meterse en el partido. Juega hacia la banda. El árbitro quita al final, el encuentro ha terminado. No les podía haber salido mejor, suman y siguen.